Este cuerpo presente, Dios nos va a reprochar a nosotros en el cielo si no trabajamos en la obra de Dios. Sea lo que sea, usted tiene que entender que Dios va a recompensarnos según sean nuestras obras. Y lo segundo que quiero decirle, hay una anécdota, una ilustración de un pastor y un anciano. Y dice que el anciano, de pronto en la iglesia, él oraba, era un gran intercesor, era un hombre de Dios, partió con el Señor. Pero una media hora, una media hora después, se fue también el pastor a la presencia de Dios. Cuando llegaron al cielo, él estaba delante del pastor, unas cinco personas, estaba el anciano de la iglesia. Y él vio que cuando el anciano llegó, los ángeles lo recibieron y lo llevaron hacia donde estaban, había casas de diferentes niveles, casas que tenían de caché. Yo no sé cómo dicen aquí, ya dicen de caché, ¿no? Alto. Pero iba declinando, ¿no? Y en una de esas primeras casas de caché, llevaron y le asignaron al anciano. Pero cuando le llegó el turno, que comienzan, se llevan al pastor y comienzan a bajar y a bajar. Lo llevaron al primer nivel, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, llevaron al doce. Pero cada casa iba bajando de nivel. Y ya las últimas eran de madera. Casas bonitas, pero de madera. Y él dice ahí, y le dice al anciano, que aquí hay un problema. No, 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 ustedes están confundidos. Y le dicen, ¿por qué? Bueno, porque yo creo que ustedes se equivocaron con el anciano. La casa del anciano era mi casa, porque yo soy pastor. Y esta es la casa del anciano que yo pastoreaba. Búsqueme bien en los libros. No, señor, esta es su casa. Y buscaban, y aquí esta es la que le asignaron. Entonces le dicen, ¿pero qué pasa? Le dice el pastor, ¿por qué? Era un pastor de una iglesia pequeña. Llevaba la obra, la crey. No, 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 llévenme. La casa mía es la primera. Están equivocados. Aquí en el anciano. Y le dijo, no, señor, aquí hay un problema. Lo que pasa es que nosotros construimos la casa con el material que nos mandan de la tierra. Usted mandó poco material y el anciano mandó. Por eso le fabricamos esa casa. Diga, señor, ayúdame. Oiga, diga conmigo, cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiero decirle, usa lo que Dios te ha dado y manda buen material para arriba. De eso depende la morada que te van a dar. De eso depende la recompensa en el reino de los cielos. Yo quiero hacer ahora para cerrar cuatro cosas. En primer lugar, quiero orar por una persona que tiene, viene padeciendo de un fuerte dolor en la pierna derecha. Y mientras esté orando, quiero que pase rápidamente. Ha venido padeciendo de un fuerte dolor en la pierna. Y le molesta y lo intranquiliza. Y siempre está ahí. Se va y vuelve a desaparecer. Rápido, por favor. En segundo lugar, quiero orar. Tenemos aquí amigos, amigos. Hay amigos que nos visitan o pura iglesia. A visitantes. Un solo amigo, tenemos amigos. No hay amigos. Algún amigo, pase por favor. Yo quiero hacer llamados a los amigos. Si hay aquí, quiero orar por ustedes. Algún visitante de los amigos, pase adelante. Quiero bendecirle en esta mañana. Usted vino a este lugar con propósito de parte de Dios. Yo quiero que la chica, le dije a una chica que me tuviera algo en la mano. ¿Dónde estará? Que no la vea. Ok. Que vienen por primera vez a visitarnos, amigos. Adelante. ¿Alguien más? ¿Algún otro amigo? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hemos venido a Venezuela para decirle que Jesús le ama. ¿Alguien más? Un minuto solamente. Quiero bendecir a los amigos. Estoy predicando desde los 15 años por usted. Y vine a decirle que Jesús le ama. Un minuto más. Recuerdo una vez, no quería ir a Colombia. Yo tuve mis tiempos de reverdía. Tú sabes que mi esposo decía que había un consagrado reverde, un orador. Y a veces me ponía reverde cuando Dios me llamó en los primeros años. Y yo no quería ir a Colombia. Y yo dije, no quiero ir a Colombia. Y ahí Dios dijo, ah, no vas, me pagas un cuadrante. Y yo dije, voy a recoger la maleta y me voy ahí, Señor. Me fui a reverdía. Y estuve un mes predicando cinco cultos al día. Y yo hice una agenda. Y yo dije, ¿por qué Dios me dijo? Me dijo, si tú no vas, pagas una milla y un cuadrante. Yo dije, no, yo me voy. Aunque no voy agradable y no me siento bien, yo me voy en obediencia. Y cuando revisé la agenda, en esa ira se nos entregaron setecientas personas. Y yo dije, Señor, tengo que amar las calmas. Por eso quiero orar por ustedes. ¿Alguien más? Abran sus ojos, por favor. Quiero decirles que Jesús les ama. Han escuchado una palabra. Ustedes son de Dios. Quiero que si alguno de ustedes quiere entregar su vida a Jesús, solo levante su mano al cielo. Ok, ya voy a orar por los enfermos también, porque tengo una palabra para los enfermos. Levanten sus manos. Abran sus ojos y digan conmigo, Señor Jesús, abro mi corazón para recibir a Jesucristo. Hoy determino restaurar mi relación con Jesús. Necesito que me ayudes. Quiero cambiar de mi vida. Quiero ser una nueva persona. Y quiero servir de Señor. Cierre su vista. Quiero que los pastores pasen un momento. Usted, caballero, abre los ojos. Hay una aflicción en su corazón, en su alma. Ha vivido cosas muy difíciles últimamente. Y ha tenido algunas pérdidas. Pero escuche, Dios tiene un gran propósito. Lo trajo hoy porque tiene un propósito. Lo más importante no que recuperes eso, es un beneficio de Dios. Es que tu alma reciba a Jesús. Lo que has perdido sirviéndole al Señor, se te devolverá, dice el Señor. Dios tiene planes contigo. El Señor me muestra que has tocado dinero, que te mueves en los negocios. Has tenido algunas pérdidas. Pero las cosas se van a estabilizar y sírvele a Dios, ¿ok? Sírvele a Dios. Tres meses y las cosas cambiarán sobre tu vida, te dice Dios. Vamos a orar. La iglesia levanta sus manos, cierre su vista. Señor Jesús, en este momento quiero bendecir estas vidas. Y quiero declarar sobre ellos ahora que inscribas su nombre en el libro de la vida. Que los limpies con tu sangre, que los generé. Tú puedas regenerar esa conciencia de habrás muerta y traer una paz interior sobre sus vidas. Y declaramos que estas personas caigan en la buena tierra, que den punto al treinta, al sesenta y al ciento por uno. Y que esta cosecha permanezca y que el gozo del Señor sea sobre sus vidas. Amén. No sé si van a tomar sus datos. A la mano derecha, por favor, ¿se ubican? ¿Alguien de la pierna? La persona que tiene el problema en la pierna rápido. Yo necesito orar. ¿Es usted? ¿Cuánto tiempo tiene sufriendo de eso? ¿Cuánto tiempo tiene padeciendo? Ok. Le voy a decir algo. Este Dios me tiene a mí en esta gira a orar por los enfermos. Y últimamente, estoy allí hace como veinte minutos y la pierna se me toda, de aquí hasta abajo. Un dolor, parece que fuera muscular. Y el Señor me dijo, hija, acuérdate de los enfermos y no voy a poner la enfermedad. Y yo dije, no, padre, yo oro por la persona. Así que vas a ser sana. Yo le digo, así me gusta que me uses porque voy a tener más compasión con las almas, ¿no? Quiero que levante su mano. Ve, Dios tiene algo contigo, mujer. Hoy Dios ha venido a tu vida, a tu casa, a tu corazón. Y vas a ser sana para testimonio de su poder. Padre, que el nombre de Jesús, toda enfermedad, tú pusiste ese dolor horrible en la pierna mía para que yo entendiera que ella necesitaba ser sana. Ahora renuncie, renunciamos a esa enfermedad, la echo fuera en el nombre de Jesús y declaro sobre ella que venga una sanidad completa de espíritu, alma y cuerpo. Y que con este milagro, esta sanidad, esta mujer se consagre para servirte. Yo la bendigo. Mueve la pierna y alaba al Señor, eres libre. Nunca más estarás enfermo. Vénganse a los enfermos rápido, que tengo que orar por las mujeres solteras. Ajá, siéntese que yo voy a orar. Oiga, quiero orar por todos los enfermos porque después voy con las mujeres y los maridos que quieren esposos. Dios me gusta en esa fase mucho. Oiga, los que están enfermos porque Dios quiere sanarte, corre rápido, corre rápido, hay milagro, hay sanidad. Otra cosa es que el Espíritu Santo nos echó a hermanos. Esta broma de los enfermos está a ser ir. La tarde que veníamos, por si yo estoy padeciendo por el estrés, pero mi esposo no es normal para yo entender de Dios. Se nos albortó una alergia horrible, horrible, a mí en los brazos. Y a él nunca. Y Dios me dijo, esta mañana, ora por los que tienen problemas alérgicos. O sea, que hay gente con problemas de alergia, algo así diabólico. Y les voy a decir que no me gustó de esa manera que Dios me habló, pero no tengo tuve. Fue fuerte, me vine en el bus hinchada y después entendí. Los que tienen problemas de alergia, levanten la mano. Los problemas, bueno, la pastora después, está graduada, tiene un magíster en eso, me dejó loca, me dejó treinta y dos. Después me contarás el testimonio, pero hoy vas a ser libre. Levanten, los que tienen problemas de alergia primero, de alergia. Específicamente de problemas de alergia, cualquier alergia emocional, cualquier tipo de cosa que produce. Levanten la mano, hoy van a ser sanos. Padre, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de alergia, que sea poder o ha venido a través del estrés, o cualquier cosa que ha provocado en el organismo alterando. Y se ha alojado allí para provocar un malestar, poniendo en riesgo la salud de estas personas. Escucha bien, alergia. Yo te ordeno ahora que salga fuera del ámbito físico de estos cuerpos. Fuera en el nombre de Jesús. Y declaro inmediatamente que tu organismo sea depurado, sea sanado, y que nada ahora, tus valores, nada, nada, provoque ningún tipo de alergia. Ni alimento, ni alteración, ni preocupación, nada. Yo te declaro sobre tu cuerpo que hoy eres sano para siempre de la alergia. Dale gracias al Señor, diga, estoy sano. Estoy sano. En el nombre de Jesús. Estoy sano. En el nombre de Jesús. Oye, amén. Declaramos poder de la palabra. Esta cosa del que vive el Evangelio, predica el Evangelio. En nuestra primera semana de estaría predicando, arreglándome para el culto, la columna, ¡pum!, caí con la columna. Yo nunca he sido mujer enferma a través de los años. Me estoy arreglando. Me estoy arreglando. Y yo digo, padre, pensé en un nervio asiático y cuando me senté, porque en el accidente Dios me dijo, quiero que tengas compasión por los enfermos. Eso pasó en el 2010. Estamos en el 2013, tres años. Y está lidiando el Señor conmigo porque es que me evoco mucho a lo profético y a la cosa del Espíritu y se me olvida el asunto, ¿no? Y entonces cuando caigo, que estoy arreglando, me dice, los enfermos, hija, te lo dije. Viene mi esposo, te quedas. No, yo no me quedo. Yo busco a los enfermos. Y yo pasé, hermanos, y oraba y yo decía, cuídeme, que aquí ando. Decidió ocurrir un milagro. El pastor no pudo estar de 40 días y estaba en el internet oyendo la actividad y tenía toda la tarde enfermo y se levantó todo el mundo en milagro. Y yo me sané. Y yo le digo a mi esposo, está dorme fuerte, acuérdame, porque no me quiero enfermar. A mí no me gusta eso. Voy con la gente que tiene problemas en columna. Y cervical, levante la mano, Dios va a sanarlo. Levante la mano que tiene problemas en columna. Ok, levante, solamente columna, después vamos a engenerar. Levante esa mano, va a creer columna y cervical. Aún les voy a decir personas que tienen desviación de columna. Con mi cuñada, la esposa de mi esposo, la hermana de una niña especial, estando bañándola, noté que tenía así el piececito. Entonces yo le dije a mi cuñada, cuando cargue batería en la unción, le oro por el milagro. Y una noche a la dos de la mañana me cayó la unción y buscamos a la bebé. Y mientras estábamos esperando, la columna estaba así. Pero yo mientras estuvo en la administración del espíritu, oí, oí que traqueó la coyuntura. Y cuando revisamos, la columna estaba en su nivel. ¿Cuántos creen en los milagros? Digan conmigo, yo creo en los milagros. Digan conmigo, Él es el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Hombre, yo quiero que levanten la mano conmigo, van a repetir todo lo que están enfermos. Digan conmigo, en el nombre de Jesús, pero abra los ojos. Escuchen, los proféticos no se cierran los ojos, porque les hablo a las cosas naturales que sucedan y suceden. Cuando estoy en ruego y súplica, entonces yo entro en otro nivel. Pero cuando estoy proféticamente agresiva, estableciendo, arrebatando, peleando con el diablo y con las enfermedades, yo lo busco y les hablo. Yo quiero que hable a los ojos y le vamos a hablar a la enfermedad. Háblanos hoy ya conmigo, en el nombre de Jesús. Pero fuerte, diga, en el nombre de Jesús. Yo le ordeno a todo espíritu de enfermedad, de cáncer, diabetes, de debilidad, de enfermedad, de dolencia, de cálculos renales, de cualquier tipo de dolencia, ni le renuncio públicamente a ti. Vamos, renuncia a toda enfermedad que el médico le ha dicho. Escuche, los que tienen diagnóstico de diabetes, renuncien públicamente hoy, nunca más de enfermedad. Los que tienen algún, de hipertensión, de cualquier enfermedad terminante, dígale, en esta hora renuncio a ti, enfermedad de mi cuerpo, porque por la chaya he sido curado y sanado. Levanta esa mano y diga, yo estoy sano. ¿Sabe por qué hay que renunciar a las enfermedades? Porque ellas tienen un derecho legado. Cuando usted dice, mi enfermedad, usted le está diciendo, toma tu lugar y te va a llevar a la tumba, y te vas a ir sin ver lo prometido. Tú no le puedes dar derecho ni al diablo, ni a las enfermedades, ni a las cosas malas. Tú estás llamado para bendición. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales donde Dios nos bendijo con sus bendiciones. Vamos, di conmigo, yo estoy sano. Levanta la mano ahora. Ahora, mientras declaro la palabra, yo quiero que usted esté en fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y si usted no tiene fe, no va a ocurrir nada. Entonces vamos a asociarnos, usted va a declarar, estoy sano. Ahora, muévase lo que no pueda la columna mientras declaramos la palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Manténgase en fe creyendo en el nombre de Jesús. Aquí está esta gente. Tú me has pedido orar por los enfermos. Oh, reclama, solaya. Aquí está esta gente que tú amas. Aquí están creyendo una palabra de parte de Dios. Reprendemos el poder de la oscuridad. Ahora, reprendemos la enfermedad. Reprendemos todo lo que no provenga de Dios. Levanta esta mano allí declarando. Entra en el altar, Señor, en este momento. Me has pedido, Señor, constantemente la necesidad de ministrar por los enfermos. Y estoy clara que amas a los enfermos. Que quieres manifestarte con un milagro creativo. Con una sanidad. Que es el pan de los hijos. Por la saca de Cristo hemos sido curados y sanados. Y yo declaro cielos abiertos. Reclamo ese derecho, Señor, y esa promesa que fue en la cruz y nos mantuvo activos en la promesa de la verdad de Jesucristo. Para que en este momento entre la unción de Dios. Que toda enfermedad, que todo quiste, cálculos renales, problema en la próstata, Señor, problema en la piel, oh, toda sortera, caída de cabello, cualquier enfermedad, Señor, en las trompas, reconstruye trompas nuevas. Lo que es el problema de matriz, de ovario, Señor, descalcificación de huesos. Padre, toda enfermedad que cualquier índole sea arrepentida. Lo declaramos. Y ahora entre la unción de Dios para ministrar un milagro, levanta tus manos ahora, recibe el milagro de Dios, recibe el milagro de Dios allí. Recibelo, recibo, declaro el milagro, declaro el milagro, declaro el milagro, declaro el milagro. Recibelo, recibelo, recibelo. Eres libre. Recibe, recibe, recibe. Recibe. Dale gracias al Señor. Estoy sano. Abre los ojos y dile que estoy sano. Disfruta el milagro y déjeme pasar ahora a las mujeres que quieren casarse, porque me hace falta la última instación que es el Espíritu Santo que me ha pedido que se quiere mover. Rápidamente, vénganse las mujeres y si hay caballeros que se quieren casar también. Les cuento dos minutos. Dos minutos a las mujeres que quieren casarse, a los hombres. Sin pena, sin pena, corran. Yo creo que aquí hay más. Caramba, Dios nos busca. ¿No será que hay más por allí y tienen pena de pasar? Aquí están unas chicas que se quieren casar. Cuento dos minutos. Oye, allá al garabía, ¿verdad? Te escuché al garabía. Se oye. El pastor canta mucho, se oye, se oye la lluvia, ¿no? Ahí al garabía. Un minuto más. Hay mujeres, escúcheme. Quizás hay personas, mujeres que tienen pena. Todo el mundo, pastor, prepárense que va a haber fiesta aquí. Ah, que hay un caballero. También. Escuche cómo voy a orar. Voy a orar. Voy a orar por personas de 24 horas. A mí Dios me ha dicho que yo tenía que casarme 24 horas porque lo pensé en el... en el postrecito que Dios dijo que me iba a dar, ¿no? Porque así me lo dijo Dios. Yo le dije, bueno, chamo, ve, son 24 horas. Aquí no voy a noviajo. Dios me lo dijo a los 35. ¿Estás listo? Claro que estoy listo. Le damos play. Me había dicho que nos vinieramos a casa a Costa Rica, pero Dios me dijo, no, el orden está en Venezuela. Vine aquí, nos organizamos y nos fuimos y nos casamos 24 horas. Sin noviajo. Ay, se acabaron los améns. Ustedes no hay que estar listas, ¿fue? Oye, Dios va a poner a alguien... Y los pastores van a estar cuidados de este chico. Tienes que elegir bien una princesa para poder cumplir. No puedes elegir más. Yo voy a orar por 24 horas, pues ya después, sí. Pero bajo la tutela de ellos. Que el Espíritu Santo, cuando no, Dios se mueva de una manera espectacular. Ah, están asustadas, mire estas. Bueno, yo digo, a ver si uno pide... Yo estaba pidiendo a ese tipo 26 años y cuando llegó me asusté todo y yo dije, yo creo que estaba preparada. Oiga, hay otras que tienen que madurar y esperar el momento. Hablo de las chicas. Pero a que estén listas las maduras... Esa hay que casarlas en 24 horas, ¿verdad? ¿24 horas? Oiga... Oiga... Pero se van a acarmar... No se van a poner por ahí buscando usted lo que no se le ha perdido. Tienen que saber elegir y esperar. Nosotros declaramos y Dios va a traer estas bendiciones. Va a traer... Una cosa es que le pido a las mujeres maduras que eligan un hombre lleno del Espíritu Santo. Que tenga corazón de siervo. Porque si no se las lleva, entonces no las queremos casadas. Mejor que se nos quede. Porque así pasa. Bendecimos a los hombres de Dios, ¿verdad? Y a los caballeros. Pero una de las cosas que Dios tuve a punto de casarme tres veces y Dios dijo, no con hombres de Dios. Cinco estrellas, ungido, no ungido, va a prender o no va a render. Y Dios me dijo, no, todavía no ha llegado. Y faltaban cinco años para que viniera el tipo y yo pensé que estaba a la huerta de Dios. Pero entendí luego que Dios nos hundió con corazón de reino. Junto a lo más importante y que estamos entregados enteramente para ser Dios. Ustedes, mujeres que sirven al Señor, porque veo que está fuerte, deben buscar mujeres, hombres, llenos del Espíritu Santo. Segundo, corazón de siervo. Y tercero, la asesoría de sus pastores para que no cometan errores. No, en si Dios me habló y viene un impío, prohibido casarse con el hombre impío. Son mujeres del Dios. Hay gente que se desespera y se desespera y agarran lo que viene aunque sea malo. No, 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 Dios es perfecto. Yo esperé 26 años desde mi juventud y tuve ofertas. Y la gente cuando supe que me casé decía, voy a ver, cuando veían, ¡ah, tipo de Dios, Ana! Era de Dios lo que estabas esperando. Porque tuve una imagen pública a nivel nacional en el país y todo el mundo sabía, me traductó y decía, Ana se equivocó, ¿no? Pero después yo entendí que el esperar a mi esposo con la trayectoria que tenía era para Dios glorificar y decirle a la gente que el que espera en Jehová jamás será avergonzado. Así que no se desesperen escogiendo lo que ustedes creen. Desde ahora comienzan a bendecir tu caballero. No se van a poner como las chicas de 15 que tenga, sea 90, 60, 90. Que tengan, no, ustedes solo van a pedir que Dios una porque la Biblia dice que, no, les voy a decir algo que dice la Biblia, que mujeres menores de 60 se casen porque si no se rebelan contra Cristo y se quieren casar. Entonces la bendición de Dios es que hay que casarlas. Pero ustedes tienen que saber elegir, no se van a desesperar, van a comenzar a bendecirlos desde ahora. Señor, mira a mi esposo, guárdalo, prepara el encuentro o siento la presencia del Señor. Y el Señor, si no está, no hay que poner cuidado, pero si está afuera, Dios lo va a traer y lo va a poner en el orden de Dios y a servirle al Señor y a bendecirlo. Oras por él, oras por el encuentro, por el ministerio y lo buscas en el Espíritu y quedas calmado. Y cuando llegue la conexión del reino y cuando venga el caballero, eso sí, nada de un noviajo de 24 horas y vamos a casar y nos da la bendición y vamos a servirle al reino de Dios. ¿Están listos? ¿Por qué están tan en silencio? Levanten esa mano. La iglesia levanta sus manos, vamos a orar. Necesitamos que estas mujeres, Dios ponga hombres del reino porque son servidoras. Siento en mi espíritu que sobre ellas reposa parte fuerte de esta iglesia para que el Señor nos las ordene y nos las guarde y que elijan bien. Y a los caballeros, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estás, Señor, aquí están estas mujeres de diferentes edades, pero hay una gran necesidad. Necesitan un compañero, un esposo, una cabeza que pese bien, pero que sea de reino, Señor. Ruego en el nombre de Jesús para que las sanes emocionalmente, cualquier cosa del pasado de la vida que no las deja elevarse a conquistar a su esposo, Señor en Cristo. Ruego que traigas una liberación integral de espíritu, alma, cuerpo en su vida sexual. Cualquier cosa, cualquier fracaso, cualquier divorcio, cualquier, Señor, experiencia sortera, tú puedas ministrar liberación y sanidad. Y quiero bendecirlas, pedimos cielos abiertos, necesitamos que tú ordenes un esposo y una esposa para cada quien en este lugar, pero que sean hombres, hombres, Señor, yendo al Espíritu Santo con corazón de siervo y que vengan listos para abordar el reto con ellas, con sus hijos, con su familia y con la obra de Dios. Pedimos para estos dos caballeros, dos princesas, Señor, con corazón de sierva, Padre, ungidas para el reino de Dios, para que se ensamblen al propósito del ministerio y los complementes para desarrollar el ministerio que tiene sobre ellos y profetizo sobre el cimiento caído que hay en ella, que se levante la restauración, reparen los portillos, profetizo para que tú les des un esposo, Señor, y que en el año en el tiempo preciso de sus días, Señor, y que el Espíritu Santo, yo no sé si están aquí o están en esta ciudad o están en otro país, pero ya de este momento me uno en el orden profético apostólico, me siento en el trono de Dios, pongo un pie en la tierra y otro en el cielo y me abrazo de la fe de estas mujeres para pedirte en el trono que muevas ese encuentro que del norte, del sur, del este, del oeste comiences a mover esos hombres y que se complican